Cuando la corrupción y el delito gobiernan las calles Llegará un hombre para imponer el orden Come frutas y verduras en el infierno Las calles están llenas de escoria Alberto Macano es un policía rebelde Sin plato Sin ley Y sin madre Ha hecho enojar a su mayor enemigo 10 cargamentos, 10 cargamentos Quiero que me traiga su cabeza Olvidaste mi refuerzo La verdad es que yo no necesito de comer Quieto Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando está a gusto Quítense que ahí les voy Ya dije que no trafiques Pero yo no estoy traficando Fue mi error Fue mi error Fue mi error Fue mi error Yo no necesito de comer